esta embarcación no tiene motor ahora tenemos otra otras embarcaciones como estas también hace un rato tan paradas por igual por falta de motor pues en realidad es cuestión de la delincuencia todo esto a veces tengo que por así alquilar un motor para poder trabajar en temporadas y en esas temporadas que pues ya las ganancias hay que dividirlas con el otro dueño de otros motores a mí me han robado nueve motores este ahorita se utiliza la piratería moderna que llaman que nos asaltan en el mar abierto nos dejan sin sin propulsión sin radio se llevan el producto se llevan los equipos se llevan todo y si te ponen rebelde te golpean y te disparan a la a la embarcación para que se hunda es puerto progreso yucatán pero el robo de motores fuera de borda y de productos del mar no reconoce latitudes y los robos de los motores pues para nosotros es una pérdida total completamente porque para adquirir un motor nuevo es un promedio de arriba de 250 mil pesos y ahorita no sale tienes que pagar carnada gasolina tu habituamiento de la lancha para que salgas todo lo que invierte uno para salir a trabajar para que luego te quiten todo y tú ya tienes la deuda de encima de ti completamente abandonado sector pesquero ha sido uno de los más golpeados por por la cuarta transformación que se nos ha quitado 28 programas y no se vale que que se nos abandone cuando nosotros somos productores de méxico es la piratería moderna la que hoy navega con la bandera de la impunidad tienes que ir a la fiscalía invierte pasajes invierto tiempo luego que nada desde puerto progreso yucatán con imágenes de julio ordoñez y diego nájera diego borbolla fuerza informativa azteca